Ellos ponen como pretexto, así lo digo, como pretexto, que requieren más recursos. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral no ha hecho un programa de austeridad acorde con los tiempos del país. Recibe muchos miles de millones de pesos y creemos que con este recurso que tiene, puede distribuirse adecuadamente para poder realizar esta consulta de revocación de mandato. Eso es, en primer lugar. El segundo es que es una disposición constitucional ya, no es un asunto que ellos puedan determinar sí o no. Y el tercero es muy claro, pues fueron seis consejeros frente a cinco consejeros. Y el discurso también del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, en donde claramente se ve que ellos no están de acuerdo con la revocación de mandato, pero no es un asunto de si ellos están o no de acuerdo, es un asunto de que es constitucional y debe realizarse. Entonces, por eso este comunicado conjunto que hicimos, llamamos gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación, y yo estoy convencida que debe realizarse en el tiempo que fue programado ya en su momento. Gracias. 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 Gracias.